Se hizo últimamente un sorteo de 10 vehículos Chevrolet Onyx más 260 computadoras, laptops que en esta ocasión aquí el cliente fue el señor Don Manuel que se ganó y está premiándolos, como les dije, la fidelidad del cliente final y somos una empresa seria y estamos cumpliendo sobre todo lo que ofrecemos. Hoy día es lo que me acaban de entregar prácticamente por este servicio de lo que es la bomba de aquí de Girón, una computadora he participado por unos sorteos que estaban haciendo y muchas gracias por darme este regalo. Sí, yo siempre soy cliente de aquí de la bomba y siempre, cada que he puesto mis 20, 30 dólares de gasolina siempre me han dado los boletos para participar en esto. ¿Cómo se siente? Me siento muy agradecido a los señores, por los señores de la bomba y también agradecido con Dios y nuestra Virgencita Santísima por darnos esta ayuda en esta pandemia que estamos pasando y todo. El sorteo fue a nivel nacional, no aquí en la zona de la Ostra, se sorteó un vehículo, el vehículo fue el ganador en la estación de servicio del recreo en Azogues y una laptop en cada estación de servicio de las 28 estaciones de servicio que nosotros tenemos a nivel zonal. Para que sea más equitativo se hizo el sorteo por estación de servicio de los laptops y por zona el vehículo.